Mirándote a los ojos encuentro todas las respuestas Tus palabras me inspiran y siento que tu piel es mi hogar Que tierno amor y devoción te has convertido en mi religión Mi dulce sentimiento no hay arrepentimiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena todo lo necesario para estar contigo, amor Eres una bendición Las olas y la vida a tu lado, nena, son para vivirlas a tu manera Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena Valió la pena Valió la pena todo lo necesario para estar contigo, amor Eres una bendición Las olas y la vida a tu lado, nena, son para vivirlas a tu manera Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena, valió la pena, nena, nena Valió la pena todo lo necesario para estar contigo, amor Que eres una bendición, amor Que eres una bendición Con las olas y la vida a tu lado, nena, son para vivirlas a tu manera Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena, valió la pena Valió la pena, nena Valió la pena todo lo necesario para estar contigo, amor Eres una bendición Las olas y la vida a tu lado, nena, son para vivirlas a tu manera Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, nena Valió la pena todo lo necesario para estar contigo, amor Que eres una bendición Las olas y la vida a tu lado, nena, son para vivirlas a tu manera Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, valió la pena, nena